como catequistas, hasta que las llaman a trabajar en San Enrique en educación, porque María de Refugio, que no tuvo educación académica, vamos hablando de fines de 1800, cuando ella vive, la mujer no iba a la escuela, pero era de una familia acomodada, entonces ella tuvo educación en su casa, y pues tenía la visión que tenía, pero ella los formó para ser educadores, nuestra visión es adorar el santísimo y la enseñanza, somos eucarísticas mensuales, tenemos la eucaristía y la doble visión, adorar contra las hermanas, y cuando llaman la oración, todos los días de 4 a 5 tenemos la oración al santísimo, como ustedes, pues es para los primeros, porque eso que nos trajo acá, la sangre mexicana, y nuestros colegios, ¿verdad? Yo ahorita doy clases en Little Flower, con los caminos, fíjense lo que me vistó a las abuelas de acá, pero ustedes que hablan a mis chiquillos, y les cuento que hace poco, yo les hablo mucho de nuestros, sin igualidad, y hace poco uno de los niños preguntó al padre, ¿quién es el fundador de los Carmelitas? Y un chiquillo levantó a la mami, le dijo, yo sé, Pedro, lo lasco, tú, le digo, es el de los lucidarios, cállate. Ahorita me corta la cabeza, mi chiquillo, estamos con los Carmelitas, otra vez. Sí, sí, perdón, la congregación sería más común. Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacadito, Merced, Merced, con nuestra Madre Santísima de la Merced, que se le aparece a San Pedro en Olasco, la noche del 1 al 2 de agosto, un mercader, y le pide, salva a mis cautivos, y se dedica a revivir cautivos. Llevaba a sus barcos de Barcelona al África a traer a los cautivos, regresárselos a sus madres, a sus esposas, a sus hijos. Compraba con su dinero. Dicen que con su dinero compró más de 300 esclavos y estuvo dos veces bajo el precio bajo los musulmanes. Se le aparece la Virgen y le pide. Cuando María del Refugio da su orden, han de saber ustedes que el obispo manda un sacerdote a investigar si estas mujeres están teniendo juntas qué hacen. Y fue un mercedario, el Padre Scotty, que estuvo en esa capilla. El Padre Scotty, se enamora del amor eucalístico de María del Refugio. Y María del Refugio de la labor mercedaria del Padre Scotty, dos amas y amas. Y entonces, la comunidad de nosotros cambia de ser del Santísimo nada más a ser mercedario del Santísimo Santísimo. Y el hábito de ello, el hábito de ello, el hábito de ello, hay datos de nuestra madre de Santísimo. Y entonces, ya con ella, es como, digamos, ya llegamos a los Unidos, ya vestidas del lado. De aquí, de aquí, sale un grupo de hermanas a juntar a Corpus Christi. En la parroquia de Corpus Christi, por los lados, de Corpus Christi, tenemos un colegio con muchísimos gente. De aquí, sale un grupo de hermanas para Barstow, California. Acá muy cerca de las leyes. Y de ahí, sale un grupo de San Diego, California. De aquí, sale un grupo de San Diego, California. De aquí, sale un grupo de San Diego, California. Pero mi papá es congelada. Y les confieso que mi papá, macho mexicano, y un macho mexicano no llora, pues cuando decimos mi carta, ese macho mexicano lo llora, pero me decía, pero mi orgullo es, al fin de acaso mexicano, ¿verdad? Que el primer hijo, somos hermanos, que el primer hijo que sale de mi casa es para Dios. Bueno, pero aquí venimos nosotros, a decirles que esta es su casa. Pero que todo lo que ven aquí, lo han hecho muchos hispanos, con mucho cariño, como San José, cuidando los suyos. Como ustedes comenten, esta era una casa, esta gloria nos cuenta, esto era el comedor y la cocina de la casa. Pero tiene, desde 1944, de ser capilla. Sigue siendo cocina, se cocina en su obra de mi papilla. Por las manos de Ushas, el bote. Señor, gracias. Pero todo así, hoy en día, en esta casa vivimos cinco. Hermanos, aquí está la jovencita de todas. Este gloria, como les digo, es su segunda vez encarnada de esta casa, que a sus mejores años, Dios lo dejó aquí, que caminó aquí, caminaba de esta casa, a los medios de ley. Al verbo encarnado, al verbo encarnado, caminaba de aquí, al verbo encarnado, el que no había dinero para comprar, el ticket del gozo. Para prepararse, para ser públicos. En estas casas que tenemos, se fueron quitando casitas, y se hizo el convento con muchos donativos de muchos de ustedes. Pueblo hispano que nos ha apoyado siempre. Pero hoy, vemos algunas necesidades importantes, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, o ustedes pueden saber. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tenemos vigentes en la casa? La electricidad de esta casa. Con mucho gusto, la tenemos al servicio. Pero tenemos problemas de electricidad, porque, pues, esta viejita, no como yo, si fuera joven como yo, no tendría problemas de electricidad, pero desde 1944. Tenemos problemas del pavimento, ya no vieron ustedes a entrar en sus carros. Tenemos problemas de cortar las ramas del hogar, aquí junto a la gruta, sobre todo la rama que va hacia el kinder. Está podrida, hay que cortar. Y yo me subiría en escalera con las hermanas de Daniela. Luego tenemos la puerta que sale acá, que si les cuento, aquí arriba el productorio de nosotros. Dormíamos una camita junto a la otra, con una visita de empleo, que eran muchos en este tiempo, con cortinitas. Y hay una, al final del pasillo, doctorio, hay una escalera que baja. Y al pie, el señor Viento, no sé si lo conocen ustedes, que de repente se le ocurre llegar, para que pongas y la puerta. Ahí sí se irrita, en este Gloria, la atoraron como pudieron, que ayer mi señor vino, la cerró un poco, porque se quedó abierto toda la noche, no podíamos hacer nada. Yo llego del colegio a las siete de la tarde, ya no había tiempo de acercar. Y ahí, anoche, no las me dieron cerrar, pero la puerta está rota, así que hay que cambiar la de la tarde. Pintura, pues para que les diga, ustedes saben, aquí y allá. Y luego, hace un año, ¿se acuerdan? Por esos tiempos, nosotros ya estábamos en la tormenta de nieve. Pues la tormenta de nieve nos rompió una de las pipas, no son pipas, se dicen tubos de agua, ¿verdad? Estamos aquí en Texas, estamos aquí en Texas, estamos aprendiendo ingresos, entonces ya está en serio. Les cuento mi historia, les cuento cómo me pasó cuando la primera vez que me acaban en España en Texas. Este, se rompió la tormenta de las pipas, pero también no nos cuenta, porque quizábamos sin luz, sin agua, teníamos a la receponita que la acabamos de llevar a su lugar permanente, al cielo, con oxígeno. Entonces estaba yo, con seis de gloria, este gloria, y yo, durmiendo en la sala de la comunidad, en unos sillones, esperando llegar a los bomberos a traerse el oxígeno, porque el oxígeno no había electricidad. Entonces nunca venimos para acá, el que había pasado, porque no nos dimos cuenta, en la hora, dañó, y usted estábido a miso aquí junto, lo que era la oficina y la sacristía, se cayó todo el techo. El señor que vive aquí, en lo que llamamos la región, nos hizo favor de venir, arregló ahí un poco, y sacamos al fondo, y luego uno de ustedes, se llama el esposo de poco, vino y ya arregló lo que es plomería, pero hay ahora que arreglar lo que es carpintería, y lo que es pintura, y lo que es, lo que ustedes saben hacer, que no venían, el mexicano lo echamos a todos, ¿verdad? Yo, si es tortillas, pues tortillas, y si es comida elegante, pues comida elegante, me parece que somos mexicanas. Si es mexicano, si no saben, inventan. Entonces, si alguno de ustedes tiene tiempo y ganas y amor al Eucaristín, y se parece un poquito a San José, nos he hecho una llamadita, que si nos organizamos, vamos a sacar esto, para que este salón, esta casa, vuelva a servir, como sirvió. Para que no nada más los que ya peinamos blanco, sino los jóvenes puedan venir a hacer retiros, a tener una práctica, a seguir adelante, y a pensar, Dios me llama. Porque Dios le llama, nunca se ha cansado de llamar, pero, ¿cómo nos hacemos los sobres? ¿Cómo nos hacemos cuajas? ¿Verdad? Nos cuesta dar, pero yo les digo siempre a los jóvenes, que ser religioso es aburrido, oiga, yo no tengo nada de vida, me está pasando tan divertida, que todavía no sé lo que es aburrir. En mis 72 años de vida, nunca he tenido hambre, y nunca he trabajado, porque como yo siempre he gozado de lo que he hecho, a donde me han mandado, lo he gozado, me he divertido haciéndolo, dando clases, dando catecismo, trabajando con los jóvenes, limpiando, lo que sea, cuidando enfermos, es que nunca he trabajado, pero nunca he tenido hambre. He ido por muchos continentes y países, y siempre encuentro donde dormir, donde bañarme, donde comerme un buen taco, o un mal taco, porque en Chile los tacos son, en el detallamiento de los tacos, oiga, no, si sufren los tacos, nosotros no los comemos. Es una historia de aprender inglés, ya había aprendido, en California, o por donde yo entré, había aprendido el inglés, pero llego, y me dice mi hermana, Berta Triscano, que entró aquí, aquí hizo su noviciado, aquí profesó, y de aquí hizo cualciera. Marilupe, ya andan en la puerta, ¿alguien que le dije mi nombre, verdad? Marilupe, Marilupe, el sagrado corazón, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, pero Marilupe me dice todo el mundo, Marilupe, Marilupe, ahí voy yo a la puerta, y me dice la señora, si está, pensado que el puerto se apiede mueble, aunque no quiera chinelas, que se apie el hueco, del mueble, aunque no quiera chinelas, por si se asiste, que se apie, que se baje, del mueble, la camioneta, el muchacho, aunque no traiga chinelas, aunque no traiga zapatos, chinelas, 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 yo me quedé fría, fría porque por muy bien, y no mírame, porque se le dijo sí, que era no, si no, no sé, porque entonces yo dije que sí, y hasta la fecha, la señora me quiere con todas las manos, pero en este momento, no se ve ni se va, así aprendimos en inglés, ¿cómo aprendí a decir Belén en inglés? Belén, 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 donde nació el inglés, Belén, Belén, estaba yo en kinder, me pusieron a dar clases de kinder, 40 gringuitos, de ojos azules, güeritos, bien simbáticos, y yo sin una palabra de inglés, y acabo de ir a la gente, esto era agosto, ya para diciembre, yo ya me sentía maestra de inglés, ya me sentía, yes, no, what, y entonces las hermanas que me ayudaban, con el inglés, estaban muy ocupadas, con las cosas de sus clases, con el tablo, y de ese, y dije, yo me he hecho el aire, en la ciencia del niño Jesús, Mary, Joseph, estaba haciendo la cosa, y empecé yo a encontrarle a los chiquitos, el kinder, 50 gringuitos, estaba yo sentada en el suelo con ellos, y después ir en español, luego lo paso al inglés, y venía el niño, venía a San José, y traía el burro, y lo calaba, y le daba su abuite, y subía la bifle, y traían el morralito, con los pañales, y con el calcalito para el agua, y iba el camino a, no sé si me venía, no sé si me venía, no me acuerdo que me lo he oído nunca, bueno, yo puedo inventar todo lo que yo quiera, que en mi modo te digo, Jesús nazca en México, tampoco en California, yo seguí inventando el cuento, pero, ¿a dónde llegaron? ¿a dónde llegaron? ¿a dónde nació? ¿Quién dijo Dinesh? Nunca se me olvida el nombre de la chiquita, somos azulitos, azulitos, y huevita, huevita, se me para, y se me queda bien, y me dice, si puede sister, si puede, vino, Bethlehem, y yo dije, ¿qué le pasó a esta niña? 40 minutos, ¿cifo? y dico para ahí, está en frente de mí, try it sister, try it, Bethlehem, sister, try it, Bethlehem, y los cinco, yes, 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 no era la hora de jugar los 40 vamos para afuera y va atrás de ellos la niña está aquí la Cisela que estaba con Al Sánchez sale y me dice si es el marido ah no le dije pues ya fue le dije iban a su casa y le decían a su mamá la Cisela se sube con nosotros a los comunes la Cisela se sube con nosotros a la misma yo tenía 20 años la pasaba bien pero clavar un clavo ya no puedo ya no puedo hacer lo que hacía a los 20 pintar pues en eso dice luego miren a los focos si me sube porque mi papá era nunca estudió carrera porque quedó vuelto a los 14 años pero ingeniero electricista así es que no me da miedo la electricidad quito el foco y pongo el foco pero algunos ya me quedan un poco altos porque yo lo hice chiquita entonces entonces venimos con gusto a decirles esa es su casa aquí está la capilla pero cuando tengan unos 5 minutitos dígense una vuelta y vamos a organizarnos lo que no puede hacer una mano dos se puede lo que no pudo hacer siete porque estaban cero todavía no se los traigo porque no quiere a los hombres pero Canelo perro que se ha dado y ya no debe haber visto que ladra y se va porque fue abusado Canelo macho se quedó aquí porque dijo aquí se come bien aquí me quieren y ya no se fue aquí vive Canelo a lo mejor algunos de ustedes dicen yo voy a regresar porque aquí se come bien porque eso es un buen taco y si no nos traemos a sus mujeres y las ponemos a hacer tortillas que en los de ustedes dejan un clavo no dejen a San José Sol que la hacemos no dejen a Nuestra Madre Santísima sin que su Jesús venga una bonita plaza y que esa capilla se vuelva a llenar de tantos y vuelva a vivir él feliz en su capilla donde por tantos años vivió porque esa capilla estuvo activa hasta hace muy poquito tiempo y cuando hubo un tiempo que querían que se la vendíamos y que se la hacemos acá le dije la capilla está aquí por favor no dejamos que ese lugar santo se pide que aquí aquí el Señor que me interesa que ustedes son ahora los brazos las piernas ese Jesús que quiere seguir trabajando 30 años trabajó en la carpintería siempre se nos olvida eso 3 años fue Mesías aquí 30 años trabajó callado con ustedes cuidando a su madre y ayudando a su padre se le conocía como el hijo del carpintero a mí me fascina pensar en eso 30 años vivió como carpintero trabajando con sus dos manos como cualquier mexicano aunque el pobre era judío muchas gracias menos mal que no me tardé las cuatro horas y media pero bueno ahí se las debo la otra plática gracias por haber venido a su casa y aquí estamos gracias nos llevamos a nuestra rata viva porque ya está con el que a María de la noche mujer grande y si soy Gloria calladita pero es la que me avienta para el si y aquí estaba cuando estaba aquí sentada así se estaba y espero que me llamen Marilupe no se les puede olvidar María Guadalupe ah cuántas son aquí en esta casa estamos cinco viviendas en la casa si usted Gloria que te encargar jovencita dentro de 15 también a los 15 años ya estaba y llegó aquí de Noricia o sea ella profesión hizo votos perpetuos envió sus 25 sus 50 sus 75 aquí está María de los Ángeles Correa que ya fue mi director aquella que me dio tener ahora recreo que está allá con Ann Simons ya ahorita le decimos una cosa y a los dos ya no estamos nunca con y nunca le hacemos nada hablar o se lo olvide la próxima Sister Rita que la vieron con Santísimo Sister Rita Pineda Sister Lucy Sánchez que estuvo cuidando a Sister Pola que nos acaba de ir ahora en febrero este Sister Lucy ah y yo Sister Mary también de la nación en Michigan pero se se educó en en Laredo diligeno totalmente que tiene Parkinson que está en la casa de retiro de las franciscanas ahí vive ella y es entonces somos 6 en la comunidad 5 aquí en la congregación, por las que han muerto, y desgraciadamente las que han salido, este, son cerca de seiscientas, y estamos en, desde luego en México, donde es la mayoría, los hijos más grandes, en El Salvador, que El Salvador cuida a las hermanas de Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, Costa Rica, y El Salvador. Colombia, tiene la misión de Venezuela, las hermanas en Venezuela sufriendo, horriblemente, horriblemente, pero dijeron, el pueblo sufre, no sé, sufre, no sé, con tanta ansiedad,